La verdad que venimos trabajando hace mucho tiempo con nuestra gobernadora, con el ente de la región sur y con el Ministerio de Producción, la construcción de un matadero, la verdad que lo estamos necesitando imperiosamente porque además somos una zona productiva más importante por lo menos de la provincia en cuanto al ovino, digamos, así que bueno, hoy me llevo la palabra de la gobernadora y la firma de la gobernadora de que vamos a hacer el matadero de tránsito local en Maquinchau, nosotros tenemos un dinero en plazo fijo que es el plan Castelo, del cual con ese dinero se inicia la obra y la gobernadora conjuntamente con el Ministerio de Producción y el ente de la región sur vamos a llevar adelante esta obra tan importante para una zona tan importante como es Maquinchau. Bueno, y por otro lado, la provincia también va a llevar adelante una segunda etapa de la red de gas domiciliaria, lo que implica esto para un lugar como Maquinchau que sabemos que es de una de las zonas más frías de la provincia. Sí, totalmente. Nosotros a partir del 10 de diciembre del 2019 teníamos en ese momento el 51% de nuestra población no tenía la red domiciliaria de gas. El año pasado pudimos concretar a través del acompañamiento de nuestro gobierno provincial, pudimos realizar el 30% y esta etapa, en esta segunda etapa que se concreta hoy con la aprobación de Arabella, la segunda etapa que incluiría más o menos el 22%, 21%, el cual se va a ver reflejado el año que viene porque esta primera etapa no se vio reflejada en nuestros pobladores porque la planta de gas es gas propano, por lo tanto no daba el abastecimiento, pero como vamos a tener el gas natural, que se va a concretar también una obra tan soñada para nuestra línea sur con una inversión millonaria, donde va a ser un día histórico, el día que la zona más fría del país va a tener gas natural.